Bienvenidos a mi canal, aquí les recuerdo una vez más el Black Friday y mi código de descuento para un 10% extra, aparte de los códigos de descuento que ellos ya tienen para esta temporada. Y les voy a mostrar esta plaquita que es la de Nicole Diary y voy a realizar lo que es un efecto mármol. Tengo mis uñas con este tono blanco y voy a aplicar estas manchitas por distintos lugares de la forma en que más o menos nos guste, como vaya quedando. Y vamos a causar lo que es este efecto del mármol y lo vamos a dejar así. Y ahora voy a estampar esta otra imagen pero en color dorado, el mismo dorado que usé en una de mis uñas. Y de igual manera lo voy a aplicar para que le dé como ese toque de luz. Y lo vamos a aplicar en las dos uñitas de esta misma forma. Vamos a estampar en distintos lugares de la misma manera que hicimos con las manchitas negras. Y ahora voy a aplicar aquí unos accesorios solamente como un detallito, si gustan brincarse este paso lo pueden hacer, es solo un detallito que me pareció bonito agregar. Y bueno, les dejaré el link de la plaquita en la cajita de información por si gustan adquirirla. Y aprovechar a comprar ahora del 29 de noviembre al 2 de diciembre que va a ser el Black Friday. Y van a haber descuentos de locura, más si usan el descuento de mi código van a tener un 10% extra. Así que les dejo todos los links en la cajita de información para que pasen a mirar. Muchas gracias, un besote, chao.